¡Hola chicas! ¡Hola chicos! Seguimos hablando de los tiempos del pasado en español y hoy vamos a hablar de un tiempo muy importante, el imperfecto, que es también el más fácil de todos. Empezamos por los verbos regulares. Los verbos de primera conjugación, como cantar, se conjugan de esta forma. Yo cantaba, tú cantabas, él, ella, usted cantaba, nosotros, nosotras cantábamos, vosotras, vosotros cantabais, ellos, ellas, ustedes cantaban. Como veis, es solo la primera persona plural que lleva tilde. Cantábamos en la A. Los verbos de la segunda y de la tercera conjugación tienen exactamente las mismas terminaciones. Por ejemplo, beber. Bebía, bebías, bebía, bebíamos, bebíais, bebían. Y dormir, dormía, dormías, dormía, dormíamos, dormíais, dormían. Aquí, como veis, todas las terminaciones llevan tilde en la I. Cuidado, porque en todos los casos la primera persona singular es igual a la tercera persona singular. ¿Cómo podemos diferenciarlas entonces? Pues evidentemente por el contexto. Si es necesario, puedo explicitar el sujeto. Yo cantaba o ella cantaba, por ejemplo. Pasemos ahora a los verbos irregulares. Hemos dicho que el imperfecto es el tiempo más fácil de los tiempos del pasado, porque solo tiene tres irregulares. El verbo ser. Era, eras, era, éramos, erais, eran. El verbo ir. Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Y el verbo ver. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. Aquí también la primera persona es igual a la tercera, como en los verbos regulares. ¿Cuándo se usa el imperfecto? Exactamente los mismos usos que en italiano. Primero, para hacer descripciones en el pasado. Por ejemplo, ella tenía el pelo largo y rubio. Le encantaba el deporte. Dos, para hablar de acciones habituales en el pasado. Cuando vivía en Madrid, siempre iba a los mercadillos. Tres, para hablar del marco, o sea, del contexto, en el que se desarrolla luego una acción principal que normalmente usamos en pretérito indefinido. Por ejemplo, Laura estaba en su casa cuando recibió una llamada. Ahora, a practicar el imperfecto. Cuando yo era pequeño, tenía el pelo castaño y liso y los ojos verdes. Me encantaban los animales y siempre iba al parque con mi familia. ¿Y tú? ¿Cómo eras de niño?